hey que más bienvenido a junior fpc si quiere estar enterado de todas las noticias no olviden suscribirse bueno junioristas vamos a empezar con la primera noticia y se trata sobre víctor cantillo que posiblemente no seguirá con el corinthians de brasil esta noticia le cae como una perda a todos los junioristas ya que los junioristas quieren un regreso de víctor cantillo para el junio de barranquilla ya todo el mundo sabemos que el junior nunca pudo reemplazar a este jugador en esa zona del campo con su salida limpia vamos a ver cómo termina lo de víctor cantillo pero todos los junioristas espera un regreso del flaco al junio de barranquilla para que pueda relanzar su fútbol y su despliegue que le conocimos bueno ahora vamos con otra noticia bueno ahora vamos con nelson de osa que calla a la crítica aquí en esta foto se muestra con el dedo de callando como haciendo el gesto de callar porque según él está trabajando en silencio no sé si este será un mensaje para comensaña que no lo tiene en cuenta pero hay un equipo o la selección que si lo tiene en cuenta no se sabe por qué comensaña no lo tiene en cuenta no sé qué rasquiña le tiene comensaña a nelson de osa para mí es un jugador que al menos le debería dar unos minutos en mi consideración pero para mí se está pasando comensaña de rosquero con este gran jugador y vamos a ver cómo termina todo esto pero nelson de osa quiere fútbol quiere minutos con el junior de barranquilla y me parece que lo de comensaña a nelson de osa me parece bastante injusto en mi consideración aquí vemos la foto de cómo nelson de osa le calla la boca a comensaña porque aquí lo vemos convocado con la selección colombia en los micro ciclos del 18 y 20 de octubre eso es una cachetada para comensaña porque él dice que no le sirven jugadores jóvenes que me parece algo bastante lamentable para un señor de esta edad y que muchos jugadores con los pocos títulos que logró ganar jugadores jóvenes le dieron una gran mano no sé por qué ninguna de esta manera a nelson de osa que es un gran jugador que tiene mucha cosa por pulir pero tiene el talento suficiente para que lo ponga eso es mi consideración y el técnico de la selección colombia si le ve futuro a nelson de osa algo que el técnico de junior no lo ve bueno junioristas ustedes qué opinan me lo deja en la caja de comentarios nos vemos en otro vídeo